Hola mi nombre es LetaGamer507 Aquí con un nuevo video de Fortnite 2 Hoy grabaremos Y bueno con arma mítica Y a ver si ganamos la partida Hay mucha gente en el área Como los hay allí pues Hay mucha gente en el área No hay mucha gente 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 Y ya está. Ahora toca, no hay nada Mítico No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Un momento no hay, ese lugar No hay nada Cuatro pasos Se me fue Me recupero Me recupero Me recupero ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.